hola amigos como están buenos días hoy en el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer un detergente se puede decir un poco natural rendidor porque alcanza para un tanque de esto que es como de como cuánto con cuatro litros cuatro litros y medio y solamente con bicarbonato este es un jabón que aquí en colombia se llama jabón oro que son los más sencillitos para lavar ropa blanca lo venden en las tiendas de los barrios en los supermercados no sé cómo lo puedan creo que en méxico algo que es parecido es jabón sote entonces aquí también lo pueden conseguir como acá en colombia como jabón rey jabón hay uno que se llama jabón barrigón que son azules y este jabón oro para darle fragancia vamos a utilizar la esencia de lavanda que sirve para relajar cloro solamente para solamente 500 gramos 500 mililitros de cloro que ustedes saben que es 500 en comparación con esto le va a rendir mucho porque esto hace cuatro litros y pico bueno amigos entonces vamos a comenzar este jabón es súper suave miren que se pueden dar cuenta verdad lo vamos a partir todo lo vamos a poner a hervir verdad bueno entonces colocamos a colocamos hervir como un litro de agua verdad y el jabón lo vamos se lo vamos a echar y lo vamos a dejar así como por uno como por 40 minutos verdad a fuego bien bajito bueno esta cuchara que es la que yo uso especialmente para esto y esta jarrita solamente la uso es para hacer este jabón verdad entonces comienzo a revolver a revolver y lo voy a dejar así por 40 minutos para que se ablande y siempre voy a estar revolviendo hola amigos bueno vengan y les muestro ya éste está hirviendo miren miren que no sale ni un pedacito de jabón miren cómo queda tienen que dejarlo bien bajito porque si lo ponen a fuego alto eso miren cómo va a hervir ahorita le subí y se me derramó en la estufa entonces la idea es que yo lo dejé como es tan poquito lo dejé por 30 minutos entonces ustedes siempre van revolviendo van revolviendo y ahí se van dando cuenta entonces 30 minutos ya lo voy a apagar me gusta siempre que se cocina así bien bien para qué para que quede todo bien disuelto miren que no sale nada de jabón nada de jabón todo se derritió entonces ahora lo vamos a dejar enfriar y enfriar ya lo apague lo vamos a dejar enfriar lo pueden dejar enfriar toda la noche o toda la tarde verdad y ahí eso se va a cuajar y van a ver la preparación y le van a quedar sus traperos sus pisos van a quedar divinos bueno amigos apenas se enfríe nos volvemos a ver hola amigos bueno nuevamente estamos acá para mostrarles cómo quedó el jabón que derretimos que hervimos verdad miren cómo queda entonces ahora con la mano miren cómo vamos a hacer y queda y queda hecho una baba verdad hay que quedar bien disuelto bien disuelto para que no se desperdice cuando le echemos en el balde de agua donde vamos a depositar todos los días todas las noches y el trapeador el ampazo vamos a agregarle agua ya como pudieron darse cuenta ya le agregamos el el aceite de lavanda perdón vamos a ir agregándole agua en este frasco vamos a disolver vamos a disolver vamos a disolver tres cucharadas de bicarbonato para que el bicarbonato el bicarbonato ayuda a despercudir a desinfectar verdad entonces vamos a agregarle tres cucharadas no lo hago ya directamente porque como eso es espeso verdad hasta esto vamos a disolver y a a a a a vamos agregando el bicarbonato, ya se lo agregamos, vamos colocando esto por acá, y este, para que no se nos agrieten las manos, ustedes saben que cuando uno utiliza el cloro, este es el frasco, la garrafa que yo siempre utilizo, miren aquí como pueden ver, hay, hay un poquito de jabón, que es el que yo siempre utilizo, bueno entonces este es mi, mi embudo, entonces, esperense un momento para cuadrar por acá, para que ustedes vean, miren, para que sea más práctico, y lo vamos envasando, porque como ahí es tan baboso, y lo vamos a hacer, listo, entonces, ahora vamos a agregarle, los 500 ml de cloro, lo bueno es que, ustedes saben que a veces cuando uno utiliza el cloro, este cloro lo compro aquí en bolsita, porque yo no uso cloro aquí en mi casa, lo que más utilizo es vinagre blanco, para desinfectar, para limpiar y bicarbonato, entonces, entonces acá, entonces para este invento, si, utilizo, un poquito de agua, miren como se ve, miren como está quedando, ya se está llenando la garrafa, ya se está llenando la garrafa, miren, miren por donde va ya, miren, 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 vamos a echar, miren, un poquito más de agua, y lo vamos a agitar y ya tenemos nuestro jabón, nuestro jabón para mi es un jabón mágico porque ningún detergente que yo había comprado me podía dejar en los pisos y el trapero así de limpio, entonces ahora miren por donde queda, si ustedes quieren pueden echarle porque yo le voy a echar un poquito más de agua para que un poquito más de agua miren acá quedó y requiere esta operación, cada vez que vayas a echarle al balde siempre tienes que hacer esta mezcla agitarla y ya te muestro como utilizarla amigos acá les voy a mostrar el antes y el después de mi trapero de lampazo como le dicen en Venezuela no sé como le dicen en otras partes, miren como está de sucio y esta partecita que se ve así blanca, ese es el estado normal de mi trapero en otras partes creo que le dicen trapeador verdad, entonces quiero que vean como está verdad está sucio, está muy sucio entonces y quiero que vean como va a quedar después del uso del jabón que les estoy enseñando bueno amigas este es el balde que ya le eche algo del jabón verdad, entonces ahora vamos a echarle me pasé, que me pasó la mano, perdón entonces ahora vamos a echarle el trapero yo les mostré que el trapero estaba súper sucio entonces para que se desvanezcan lo que quedó entero de la babasa del jabón lo agitamos si ustedes quieren cortarle un poquito la espuma le pueden echar un chorrito, un chorrito mínimo de vinagre blanco nada más entonces así lo dejan hasta mañana lo pueden dejar toda la noche y comenzar a limpiar la casa y ahí a medida que lo van usando se va poniendo más blanquito y sus pisos flamantes bueno amigos si te gustó esta receta este invento de jabón dale like y suscríbete a mi canal chao, bendiciones por montones hola amigas y amigos bueno aquí les muestro el resultado del trapero del ambazo o del trapeador utilizando este jabón como ustedes pueden ver queda bien blanquito cierto igual y así van a quedar los pisos también súper limpios si cuando estén pasando el trapero pueden también agregar si hace mucha espuma un chorrito de vinagre blanco para cortar la espuma y el cloro que yo utilizo que también ayuda para que quede blanco yo procuro es lo único en lo que yo utilizo el cloro pero son 500 ml de cloro y es una garrafa de 4 litros entonces ahí se podrán dar cuenta que no lleva no va a ser muy fuerte y igual si no quieren utilizar el cloro solamente con el bicarbonato y el jabón igual sus traperos van a quedar impecables bueno amigos espero que les haya gustado este nuevo video regálame un like y en tus comentarios cuéntame cómo te fue suscríbete que es totalmente gratis y nos estaremos viendo en otro video